Ella es una guía recta, en el mapa de tu vida Puedes tratar de olvidarla, pero no podrás volarla Ella es un ruido constante, cada día, cada instante Es una señal de la vida, es como el final de la vida Y nada, nada podrás salvarte, nada no te agarrarte